¡Aquí está el rostro! ¡Este va a haber ganado el rostro! ¡Esto es todo el español! ¡Ahora! 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 ¡Vamos a ver! ¡Hay que llevarlo! ¡Venga! 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 ¡Venga, manita! ¡Aculación! ¡Se cayó, manita! ¡Se cayó, manita! ¡Se cayó, manita! ¡Hay que colocare! ¡Viene la verdad! ¡Siguiente vuelta! ¡La mamita no puede! ¡Venga, ahí está! ¡Venga, ahí está! ¡Mamita, no puede! ¡Increíble! ¡No puede! ¡Muy bien! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Tres! ¡Siete! ¡Alega, Arturo de la Garza! ¡Venga, Arturo de la Garza! ¡Rápido, lente! ¡Vamos a uno! ¡Venga, venga! ¡Venga, los españoles! ¡Arturo de la Garza, Cádiz! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Tien! ¡Venga! ¡El plato! ¡Venga! 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 ¡ ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Allá decimos, Giselle Santayo! ¡Acabamos, Giselle! ¡Acabamos, Giselle, venga, Giselle, venga! ¡Venga, Giselle Santayo! ¡Allá va! ¡En las últimas oportunidades, Giselle Santayo! ¡Se le cae el plato! ¡No alcanza de coger! ¡Vamos, Giselle Santayo! ¡Vamos, Giselle Santayo! ¡Vamos, Giselle Santayo! ¡Vamos, Giselle Santayo! ¡Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¿Cómo que trae este plato? ¡Qué hilo! ¡Qué hilo! ¡Qué hilo! ¡Qué hilo! ¡Ya no consuman! ¡La de los hombres! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, Giselle! ¡Y la de las mujeres! ¡La de las mujeres! ¡Uno, dos, tres, cuatro solamente! ¡Vaya! ¡Los hombres! ¡Increíble, señores, señores, señores! ¡Qué bárbaro! ¡Cuánta diversión! ¡Bárbaro! ¡A recoger los platos más rápido! ¡Ahora, vamos, vamos! ¡Se agachó! ¡Tienen patrofuegos! ¡Una patra!